Ya de regreso y vamos a hablar de tu salud. Mira, el cáncer colorectal es el segundo cáncer más frecuente dentro de la comunidad latina. Como nos dice Lilian, más es importante hacerte revisiones para evitar ser la próxima víctima de esta enfermedad. Noemi toma con seriedad su salud. Para ella la prevención es importante y a su edad es necesario hacerse una colonoscopía que le permita determinar el estado de su colon y prevenir el cáncer. Mis papás murieron muy temprano y obviamente no tengo ese tipo de información si ellos lo tuvieron, si no lo tuvieron o si estaban propensos físicamente. Para mí es bien importante saber cómo está mi sistema digestivo si estoy desarrollando algo que me va a causar problemas en el futuro. Según un estudio de la Sociedad Estadounidense de Cáncer, esta enfermedad es una de las principales causas de muerte entre las personas de ascendencia latina que viven en Estados Unidos. Y cuando de cáncer de colon se trata, son quienes menos probabilidades tienen de ser diagnosticados. El cáncer de colon que no se detecta puede llegar al hígado, puede llegar a otras partes del sistema digestivo y puede llegar también al recto y causar otras complicaciones. Las vitaminas y todo elemento nutritivo que el cuerpo necesita se absorben a través del colon, por lo que es importante su óptimo estado. Una colonoscopía preventiva puede detectar irregularidades que lleven a acciones rápidas para salvarlo. Si se hace una colonoscopía cuando es indicado a los 45 años, por lo menos, y le encuentran un pólipo, que es como una verruguita, la colonoscopía le puede eliminar ese pólipo. Y si ese pólipo era precanceroso, pues ya su riesgo de tener cáncer del intestino grueso está reducido. El procedimiento puede tomar entre 15 y 20 minutos y aunque conlleva anestesia general, es considerado seguro. La preparación consiste en un programa de limpieza del colon el día anterior, donde el paciente toma solamente el líquido y toma una preparación intestinal para limpiar las heces del colon. El procedimiento se hace con anestesia general, pero es solamente por vena, no está en intubación ni nada. De contar con un colon sano, la medida debe tomarse cada 10 años. Con seguro médico o sin seguro médico, es crucial hacerse una colonoscopía. Clínicas comunitarias en todo el país ofrecen evaluaciones que abren las puertas a los recursos para poder tener acceso a estas. En Virginia Lilian Mas, Telemundo.